Muy bien, buen día Nico, buen día a toda la gente de Jesús María. Buen día, buen día. Bueno, ¿no le duele el cuerpo, intendente, este trajín? ¿Querés que te cuente? Terrible, terrible. Y para cómo se van sumando dolores, empezamos por los abdominales, terminamos las piernas, ahora me duele el cuello, así que creo que voy a llegar bien para el miércoles para ver si podemos tomar algo que nos cure todo el cuerpo. Bueno, bueno, ¿y cómo se le ocurrió meterse en esto de participar ahí en la carrera de burros? Bueno, la verdad es que siempre tuve, tuve así como la gana de decir qué lindo sería poder participar, o sea, yo desde que nací ando caballo, o sea, siempre he estado en esto. Siempre también tenía el miedo este, ¿no? Que es lo mismo el tranco del caballo que del burro. Pero bueno, este año me invitó a los burros de la provincia de Córdoba y dije, ¿por qué no? Debe ser por algo que me inviten, así que bueno, me fui para allá para mí la clave, ¿no? Pero perfecto. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en la competencia? Y en la competencia ganamos las series, o sea, participamos en cuatro series, que gané, bueno, ganamos porque me acompañó a Virginia, que es mi burra. Ah, mi burra. Con Virginia ganamos las cuatro series, en realidad depende el 98% de que si ella tiene ganas o no. Claro, claro. Y bueno, y la final, una final general que se hacía, salimos en el quinto puesto porque Virginia no tenía mucha gana, me dio el vado y dijo, acá me quedo. Así que hasta que la convencí y que arrancáramos el vado y todo, llegamos al quinto puesto. Pero la verdad que para ser la primera vez, ella, Virginia, era la primera vez que corría en un circuito como este, donde había arena, donde había vados de agua y todo. Pero perdón, usted intenta, usted... Pero la burra, ¿se la prestaron o es suya? No, no, la burra, la burra me la prestaron los chicos de allá de Mine Clavero, que bueno, que ellos supuestamente la tenían entrenando todo el año para esto, pero no, 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 pero era la primera vez, la verdad que se fue entrenando muy bien, muy bien. Bueno, bueno, ¿se le ocurre hacer algo así en su pueblo, por ejemplo? Y bueno, ahí los chicos cuando vieron que no me tenían fe, porque hubo otro par de intendentas que subieron, mujeres, y nos quedamos muy mal, porque hacían dos trancos y se nos callaron. Cuando me tocó a mí, dijeron, bueno, acá viene la otra que va al suelo. Y bueno, después cuando vieron que realmente nos llevamos para adelante a esto, empezaron a sacarse con tarjetitas, quienes tienen burros, que le decían, intendenta, ¿sabe por qué perdió usted? Y le digo, el destino, no, 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 perdió, porque no tiene un burro que lo acompañe. Y el año que viene yo le preparo uno y me dejaban tarjetitas todos. Claro, claro. La verdad que fue muy graciosa. La hace famoso. ¿Usted sabía andar a caballo, me dice? Sí, que andar a caballo sí, pero nada que ver. Nunca me dolió tanto el cuerpo después. Pero, y bueno, después, qué sé yo, ya me empezaron a proponer, me dice que quieren hacer distintas semifinales en distintos lugares de la provincia y todo eso, y que se minimaba en Juárez Selman. Nosotros en Juárez Selman nos animamos a todos, así que le dijimos, venga para acá. Esperemos qué pasa. Así es, así. Bueno, ojalá, ojalá que sea así. Me parece muy, muy interesante esto, y además la buena onda de los intendentes y las intendentas en sumarse como para darle promoción al Valle de Traslasierra, que está hermoso por otra parte, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente creamos promoción a ellos allá, y aparte nosotros nos cansamos de repartir folletos de la fiesta criolla para que vengan después a visitarnos. Claro, se viene ahora. ¿Cuándo es la fiesta? 17 y 18 de febrero lo tenemos acá, y bueno, que vienen los tequis, Rebaron Nuevo, Reacción de Carabajal, ya he dicho, los hermanos Matar, todos, así que hicimos una promoción allá, Bárbara. Espectacular. Y con Virginia, que ya colgó el cartelito de la fiesta criolla, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, intendenta, gracias por la buena onda. Más adelante seguramente vamos a hablar de la fiesta criolla, que sé que ustedes trabajan año a año para mejorarla, para hacerla más grande, y eso nos encanta porque también trae un montón de turismo a nuestra zona, así que le mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Muchas gracias. Otro para ustedes, muchísimas gracias por llamar. Ahí está, hasta luego, hasta luego. Bueno, la intendenta...